Hola amigos de HogarTV, bienvenidos a Práctico y Sencillo, soy Sandra Milena Torres y vamos a realizar un lindo muñeco de nieve sentado, entonces vamos con la lista de materiales. Gracias por ver el video. Ya teniendo nuestra lista de materiales, entonces nos vamos a basar más que todo en nuestros moldes. Los moldes los encontrarás en mi Facebook que me encuentras como Sandra Milena Torres y los encontrarás en álbumes, allí los buscarás. Entonces para trabajar eso, entonces vamos a tener un cuerpo que lo vamos a sacar dos veces. Vamos a tener una base de cuerpo que lo vamos a sacar una vez en flis y una vez en MDF que será nuestra base para que le dé fuerza a nuestro muñeco para que quede sentado. Vamos a tener unos guantes que los vamos a sacar cuatro veces. Dos plantillas para nuestros zapaticos que las vamos a sacar dos veces nomás. Vamos a sacar este molde que es el bracito, lo vamos a sacar cuatro veces. Este que va a ser la base de la copa del sombrero, lo vamos a sacar una vez. El zapato será cuatro veces, la cabeza lo sacaremos dos veces y el ala del sombrero lo vamos a sacar dos veces. Pero antes de sacarlo dos veces vamos a sacar el molde completo. Recuerda que sacar un molde completo, entonces trazas este medio molde y le das vuelta así y ya nos saldrá la circunferencia completa. Entonces ahora vamos con el flis. Vamos con el flis. Entonces aquí ya tenemos, utilicé flis polar color beige, lo vamos a hacer en beige. Entonces aquí ya tengo el cuerpito dos veces y ya lo he cosido, lo paso, antes de todo, pongo la tela doble, lo ubico, en nuestra tela recuerda que tiene que estirar hacia lo ancho. Entonces los trazamos, todo completico y los vamos a coser, este cuerpito lo vamos a coser aquí, a este lado y a este lado. Todos los moldes hacemos lo mismo. Tenemos la basecita del cuerpo que la vamos a pegar de la siguiente manera. Después de lo que tenemos cosido, recuerden que los pueden hacer también a mano, con puntada filete o puntada festón. Entonces vamos a cortar el exceso. Y ubicaremos la base de la siguiente manera. La base la dejé con medio centímetro de más para poderla coser. Entonces, ¿cómo lo ubicamos? Esta parte me va a quedar hacia adentro del muñeco, doblo así y le vamos a hacer un piquetico muy pequeñito a este lado y a este lado. Ahora lo vamos a ubicar, que los piqueticos nos coincidan con esta costura y esta. Entonces lo vamos a ubicar. Como aquí me quedó marcado con el esfero, entonces esta parte va a ser mi revés y esta parte que está limpiecita va a ser mi derecho. Lo vamos a ubicar. Lo sostenemos con alfiler. Y de allí, si se les dificulta mucho coserlo, vamos primero le hacemos una puntada y van para sostener la tela y luego lo vamos a coser a mano o a máquina. Entonces esto nos dará exactamente. Yo aquí le estoy haciendo una puntada y van como para explicarles cómo va a ir cosida a la base en tela. Mira ahí perfecto, medio. Entonces ahí le cosemos el otro, el otro medio cuerpo. Listo. Y así ya queda puesta la base de nuestro muñeco. Aquí ya tengo ya uno más adelantadito, donde ya lo he cosido a máquina, le he cortado el exceso de tela y ahora lo vamos a voltear. Listo. Y así nos quedará el cuerpito de nuestro nieve. Ahora vamos a ir a otro truquito de armado de este muñequito que van a ser los brazos y los guantes. Entonces ya lo tengo dos veces, los guantes ya los tengo también dos veces y ya los cosí. Los brazos aquí se van a dejar abiertos, aquí ya los cerré a máquina, aquí y le corté el exceso. Los guantes vamos a dejar abierto aquí y los vamos a cerrar a máquina o puntada a mano. Entonces, ¿cómo se deben unir y voltear? Entonces nos vamos a eso, los guantes los vamos a voltear al derecho. Ya teniendo nuestros guantes derecho, entonces los deditos gordos van a ir ubicados así en los brazos. Así. Entonces, ¿qué debemos hacer? Asimismo, sin voltear esta pieza, los vamos a introducir. Entonces le doy vuelta así y los vamos a meter aquí. Que nos queden así las costuras. Y a este le vamos a hacer lo mismo. Lo volteamos y lo vamos a introducir así. Y vamos a coser el contorno. Anudamos. Recuerda que estamos utilizando hilos apta, que son los hilos que se usan para la muñequería navideña. Son muy resistentes. Vamos a hacer lo mismo con el siguiente. Y ahora, ¿cómo se voltean? Entonces vamos a hacer otro truquito. Entonces los ponemos hacia el mismo lado, los brazos. Así. Que quede uno encima del otro. Así. Y vamos a abrirles un piquetico aquí. Por dentro. Entonces vamos a abrirle aquí. Y ahora le hacemos el otro aquí. Esto es para que, al voltear los brazos, nos queden estos huequitos hacia adentro del muñeco. No se los vayan quedando viendo en los hombros. Y volteamos. Sacamos nuestro guante por estela. Listo. Entonces, así nos han quedado y los bracitos vienen a quedar así. Aquí no se van a ver los huequitos que le hicimos. Y esta va a ser la parte de adentro cuando los vamos a pegar. Pasamos con el truquito de cómo se arman los zapatos. Entonces, para esto traje un trozo de flis y quería decirles cómo se puede cuando el molde dice tela doble cómo se debe pasar a la tela mejor. Entonces, esta tela estira. Entonces, el zapato es este. Vamos a necesitar que el zapato no ceda hacia este lado. Entonces, dejamos la parte del derecho del flis ahí. Damos vuelta. Y esto quiere decir tela doble. Entonces, ubicamos. Trazamos. Y cosemos. ¿Dónde vamos a coser? Vamos a coser de aquí hasta acá. No vamos a coser nada más. El resto se hace de otra manera. Entonces, vamos a coser un momentico aquí que es donde les quiero enseñar cómo se pega la plantilla para que quede muy bien. Bueno, voy a dejarle la costura hasta aquí para enseñarles cómo se pega la plantilla. Ya saben, se cose hasta arriba. Entonces, aquí tenemos nuestra base de la plantilla del zapato la cual la tengo y la he pasado la paso con esfero la paso y le dejo medio centímetro de más para lo que le tengo que coser aquí a la base del zapato. Entonces, cortamos. Aquí cortamos todo el exceso del zapato. voy a dejarlo hasta ahí pero le quitamos toda esta parte. El molde tiene una parte aquí que es más ancha y aquí más angostica entonces esta va a quedar en la parte de adelante. Vamos a doblar vamos a hacer igual un piquetico aquí arriba y aquí abajo que será nuestra ubicación para el centro de esta plantilla. Entonces aquí va a ser la de arriba ubicamos la sostenemos y hacemos lo mismo. Aquí aquí va a ir el otro piquetico de la plantilla. Ya después de que lo tenemos así ubicado entonces procedemos a coser. Nos dará exacto todo. listo ya tenemos pegada la base de nuestro zapato y aquí ya tenemos estos ya cosidos terminados serán aquí ya los zapatos y las basecitas ya están pegadas. Vamos entonces al armado de nuestro muñeco entonces vamos a rellenar para hacer un muñequito sentado necesitamos una base de madera el cual le dará el equilibrio al muñeco para que no se caiga. Entonces aquí tenemos una basecita de MDF con un palillo entonces para asegurarla le vamos a echar silicona le introducimos y esperamos que seque un poco entonces ahora vamos a meter esta basecita dentro de nuestro cuerpito la vamos a ubicar vamos a estirar nuestro fliz y ya nos casará perfectamente listo ahora pasamos a rellenar para esto vamos a necesitar algodón siliconado entonces vamos a rellenar el cuerpo ahora vamos a cerrar el cuello con una puntada envolvente entonces lo voy a hacer con hilo negro para que se alcance a notar como es entonces primero que todo refuerzo donde voy a empezar listo y hacemos esto cogemos la tela y le vamos dando vuelta hacia la aguja esto se llama puntada envolvente la que sirve para cerrar así estas partes de estos proyectos listo ya cuando tenemos esto vamos a alar listo mira como nos queda ajustado no se nos ve nada no se nos ven los hilos y ya nos queda cerradito vamos a sostener porque si lo soltamos se nos va a abrir de una vez entonces sostenemos sin soltar hacemos los nuditos recuerda anudar varias veces para que nos quede bien terminado nuestro muñeco donde se suelte todo se desarmará y otra puntada listo entonces ahora vamos a ponerle las botas o los zapaticos y vamos a ponerle los brazos entonces aquí ya tengo estos ya rellenitos mira tenemos ya dos bracitos los dos pies entonces este ya está cerrado quería este mostrarles cómo se cierra entonces este como queremos que quede en circulito vamos a utilizar la misma puntada para cerrar el zapato entonces puntada envolvente entonces envuelves envuelves y envuelves este ya lo tengo cerrado pero este no le vamos a cerrar con puntada envolvente vamos a hacerle una puntada invisible entonces vamos a seguir haciendo con este hilo negro cómo se hace de un extremo entonces vamos a hacer una puntada arriba recta y la otra hacia abajo una puntada arriba recta y la otra hacia abajo entre más pequeñita la hagas va a quedar mucho mejor y ahí jalamos y se vuelve invisible como pueden ver así lo estoy cosiendo yo con hilo negro solo es por mostrarles para que vean bien cómo es entonces abajo arriba abajo abajo alamos y listo ya nos quedó froncito hacemos nudito listo entonces recuerda todas estas piezas hay que cerrarlas antes de colocarlas en el muñeco vamos a ubicarlas aquí pero antes de eso entonces voy a colocarle ya unas medias que ya he elaborado aquí al zapato solo recuerde que pueden mezclar telas puedes hacerlos de otros colores todo va en la creatividad de cada persona entonces los zapatos los puedes ubicar como tú quieras vamos a poner nuestro cuerpito costuras a los lados podemos poner así puede ir sentado o puede ir así como un pati abierto pero va a ir sentado entonces vamos a poner los piecitos y a coserlos entonces ¿cómo se hace? cuando vas a unir una pieza a un muñeco entonces vas a utilizar también la puntada invisible entonces ¿cómo vamos a hacer? empezamos vamos a utilizar esta parte y vamos a ubicarla en toda la costura entonces una puntada aquí una puntada al cuerpo listo sostenemos otro poquito para que nos dé fuerza y empezamos a coser ya me acomodo eso así para poder trabajar entonces vamos al cuerpo al zapato al cuerpo al zapato así hasta darle toda la vueltica al zapato jalamos y ya nos queda unido nuestro zapático entonces entonces aquí toca sostener bastante 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 y anudar sin que se nos suelte el hilo le hacemos varios nudos y vamos a hacer el mismo procedimiento con el otro ya tenemos ya los piecitos pegados entonces para que nos tape un poco las costuras de aquí vamos a correr las medias que las que nos van a tapar aunque casi no se nota pero nos tapará listo quedaron las medias vamos ahora a ubicar los bracitos los cuales las costuras quedarán por dentro y van ubicados aquí así entonces como pueden ver los deditos nos quedaron hacia arriba nos quedaron derechos ahora pasamos a coser los ubicamos aquí a un dedito del cuello sostenemos y empezamos aquí con un nudito empecemos desde aquí arriba para que no se nos vea un nudito y cogemos el brazo y de allí lo vamos a coser con puntada invisible y ya tenemos ensamblados ya nuestros brazos nuestras piernas ahora los vamos a un ticcito que es fundamental en la muñequería que es las facciones o el rostro del nieve entonces vamos a hacer una carita feliz ya tengo ya la circunferencia ya la rellené en la parte donde decía cuello o la parte que no se cose vamos a hacer también una puntada invisible y nos quedará así tú decís si quiere que quede al lado del sombrero o en la parte de abajo no hay problema vamos a utilizar me enfoco yo mucho en círculos me gusta utilizar tapitas de XY pero que sean circulares no hay problema entonces esta vez voy a coger la base de la copa del sombrero y lo vamos a hacer con esta entonces tengo este círculo voy a doblarlo solo un poquito como una cuarta parte y esto será la marcación de mi boca entonces la ubico en la carita que me quede bien centradita listo y vamos a utilizar nuestro esfero mágico para hacer el trazo listo ya después que tenemos nuestro trazo vamos a coser para esto siempre utilizo digamos pueden utilizar hilo negro de coser cuatro hebras que se note bastante aquí estoy utilizando hilo hilo lana entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a salir aquí a nuestro punto vamos a hacerle como una clase como de V o sea que sea así entonces vamos a sacarla aquí que es que el que nos va a dar como el seño de la sonrisa entonces va acá salimos aquí listo y empezamos a hacer nuestra marcación con el hilo entonces vamos a irnos y vamos dejando así cogemos aquí un poquititico de tela y así seguimos por toda la marcación listo aquí como ya terminamos entonces vamos a irnos de una vez para hacerle la V aquí para que termine nuestra sonrisa así y de aquí hacia el otro lado y terminamos atrás de la cabeza listo entonces aquí quedó ya elaborada nuestra boquita marcada y vamos a colocar la nariz primero hago la boca luego hago la nariz vamos a este ticcito de como hacer una nariz en fieltro pañolensi muy rápida entonces utilizo siempre el tamaño de la nariz va lo que sea la circunferencia el tamaño de la circunferencia vamos a utilizar la misma base de copa de sombrero y vamos a hacer esta circunferencia que es de 12 centímetros entonces la recorto en el pañolensi y vamos a hacer lo siguiente vamos a doblar el pañolensi en mitad que lo vean mejor listo en mitad una agujita con un hilo naranja doble que sea doble por favor listo en todo el centro vamos a salir y vamos a hacer lo siguiente doblamos esta parte derecha y doblamos igualmente la izquierda vamos a doblar esta parte derecha al centro y parte izquierda al centro sostenemos duro para que no se nos devuelvan y doblamos a la mitad listo aquí ya tenemos una naricita entonces ahora ¿qué hacemos? de aquí no podemos empezar a hacer porque se nos va a zafar entonces ¿qué hago yo? meto la aguja por un costado y ahora sí empiezo a dar vuelticas con fuerza para que quede marcada la nariz del nieve y así se hacen las narices en pañolensi para muñecos de nieve todo esto son tintes de muñequería en la parte de abajo vamos a hacer nudo apretamos y hacemos nudo listo cortamos listo quedó hecha nuestra nariz para muñeco de nieve entonces vamos a colocárselo le cortamos el exceso si nos quedan excesos de tela aquí sobrante lo arreglamos listo le quitamos el exceso de moticas para saber la ubicación que lo vamos a hacer en nuestro muñeco para ubicar nuestra nariz entonces vamos a tener en cuenta esto vamos a tomar una línea imaginaria recta y vamos a pegar la nariz en todo el centro entonces me quedaría aquí aplico silicona muy poca coloco mi nariz pero no la voy a poner así aplastada sino encurvadita un poquito para arriba para hacerle presión la colocamos y le hacemos presión un rato hasta que seque nuestra silicona listo después de que esté pegada entonces ahora sí ya teniendo nuestra nariz vamos a la ubicación de los ojos que es el siguiente paso pues como hago entonces hago como un dedito imaginario y hago un ojito a un costado y el otro al otro costado entonces ya le he hecho dos punticos por eso no he zafado aquí esta lana le vamos a hacer con esa misma le hacemos un nudo para separar la boca de los ojos por lo que tenemos que jalar entonces introducimos devolvemos y vamos a hundir eso me da la expresión a nuestros ojitos y a la carita del muñeco de nida listo salgo vamos a usar ojos de perla pero si tienen o le gustan o saben trabajar los ovalados o los de tornillo los pueden colocar devolvemos acomodamos el ojito que nos quede bien puesto y rematamos vamos a hacerle ahora al otro ojito lo mismo salimos en el ojito ajustamos presión las presiones necesitamos sostenemos salimos sin soltar nuestro hilo vamos a poner el otro ojito entonces hay de una vez ya tenemos la nariz tenemos los ojitos vamos a hacerle las cejas de una vez con el mismo hilo entonces que hacemos voy a colocarlo aquí en la terminación el otro lo vamos a poner aquí y van a ir aquí así este lado y el otro entonces es como una forma de guiarnos listo listo entonces salimos en orden vamos a salir aquí a este punto de aquí lo vamos a pasar aquí y de aquí salimos atrás aquí no me alcanzó para anudar pero eso no hay problema lo jalo hago una puntita de silicona sello con mi tijera y listo listo ahora vamos a ensamblar la cabecita al cuerpo no temas para unaзя à a a a Listo. Vamos ahora a ponerle un sombrerito y vamos a colocarle una bufanda. Entonces vamos a ponerle un aplique del cual he traído. Está hecho en pañolense y también va a estar en los moldes, así. Entonces vamos a ubicarlo. Por el momento voy a ponerle alfileres, pero ustedes los van a pegar con silicona caliente. Entonces ya accesorios que le quedan colocar de más, están a su gusto. Pueden ponerle aquí los botoncitos de dulce. Pueden ponerle pin en el sombrero. Pueden hacerlo diferente. Solo espero que les haya podido enseñar un poco de mi conocimiento para hacer estos muñecos. Y lo hagan bien lindos para estas navidades. Entonces recuerda mis redes sociales como Sandra Milena Torres. Y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.